La Asamblea Nacional, Pedro Carreño, jefe de la facción parlamentaria del PSV en la Asamblea Nacional, además presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel, buenos días a toda Venezuela. Creo que es fundamental en este momento, cuando nos preparamos para concluir un año, presentar un balance de lo que ha sido el ejercicio de nuestro trabajo, primero, dentro del Parlamento, con las dos facultades que cumplimos a cabalidad, a la luz de la Constitución, legislar y cumplir funciones de control político. Y segundo, lo que ha sido el manejo en el ejercicio de la política del país. Y eso lo vamos a estar comentando sin duda, diputado, en tan solo segundos antes. A mí me gustaría, por favor, conocer su opinión. Hay distintos temas que vamos a tocar, así que le vamos a pedir desde ya su colaboración, diputado, porque hay muchísimos temas en mesa. Lo que tiene que ver con los comités de postulaciones electorales, el judicial, la designación del Poder Ciudadano, que va a pasar ahora a la Asamblea Nacional, según anunciaba la Fiscal General de la República, también el trabajo legislativo. Antes, me gustaría, por favor, su opinión respecto de esto que va a ocurrir mañana, una citación que se le hizo a la exdiputada María Corina Machado, presuntamente por estar implicada en un plan magnicida. Ella ha dicho que esto no tiene nada que ver con ningún plan magnicida, sino que se trata de una factura que le están cobrando por denunciar al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, como un régimen no democrático. Sí, lo primero que hay que establecer es que cuando se hace la caracterización de los delincuentes, todos cumplen con un denominador común, y es apelar al expediente de la victimización. Qué coincidencia que todos los más compiscuos actores de la derecha reaccionaria venezolana, uno, por conspiración o sedición, han sido comunicacional, público, notorio, las actuaciones de esta señora, de dominio público, los correos y la fracción, la bancada revolucionaria, en tres oportunidades. Fue al Ministerio Público, como iniciador de la acción penal, a solicitar una investigación a esta ciudadana, exdiputada, exembajadora, y ahora su mismo grupo político quiere que sea exdirigente, porque la están sacando. Eso no lo dice Pedro Carreño, eso lo denuncia Ramos Ayó en una columna que escribió ayer. Ahora resulta que ha sido comunicacional, público, notorio. Además de ello, publica su participación en ese plan que se conoció como la salida, y ahora viene a decir que le están pasando facturas. Bueno, hay un principio jurídico que establece que nadie puede utilizar como beneficio su propia torpeza. Si ella actuó de manera deliberada, ahora que asuma su responsabilidad, lo único que debe ser es serio, asumir su responsabilidad, tener y del guía, punto honor y de coro, y presentarse ante las instituciones y responder... ¿Y va a tener ella un juicio justo, diputado? Aquí en este país no hay juicio injusto para nadie. De hecho, los derechos que garantiza el sistema de justicia venezolano no se lo han garantizado sus propios compañeros, que la sataniza la estigmatiza con fundamento. Bueno, la justicia venezolana garantiza el debido proceso. Otro caso, el caso de exdiputado, porque renunció de manera cobarde a su curule en el Parlamento, para negar que se debatiera la corrupción amarilla y de la oposición en la Asamblea Nacional. Ellos creen que matando al mensajero no se va a saber lo que pasa. Lo primero que hay que establecer es que el juicio continúa de este exdiputado Caldera. Bueno, en menos de tres horas, el candidato para aquel entonces, de la derecha, porque parece que ahora hay otros candidatos que lo tienen preocupado, de la derecha, salió a decir, queda expulsado porque no aceptamos corrupto. Y ahora viene a decir, cuando fue su propio partido, su propio candidato, el que dice, no aceptamos corrupto, pero además, es grotesco observar el video cuando este ciudadano, en vez de tener una postura seria, una postura proba, una postura decorosa y decirle al ciudadano, respéteme, yo no tengo precio, ¿cómo que usted me va a entregar eso a mí? Usted se equivocó de hombre, yo tengo dignidad. No, agarró el sobre, el dinero, y mientras lo colocaba dentro del sobre, convenía para entregas más expeditas de dinero e incremento de cantidades, y ahora resulta... Pero él dice que no es ilegal que un candidato reciba financiamiento privado para sus campañas políticas. La ley orgánica de partidos políticos y participación y la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral, ambas establecen que el mecanismo para el financiamiento no es entre personas, intrapersonal el financiamiento. Los partidos, cuando inscriben el candidato, dentro de los requisitos que se lleva, el nombre del administrador y al administrador le dan un lapso para que consigne las cuentas, pero no es donaciones personales. Todo eso es ilegal. Además, si se tenía como espíritu, propósito y razón el financiamiento de una campaña electoral, el partido al cual pertenece este diputado tenía un jefe de finanzas en la campaña, y es con ello que se entiende. Diputado, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero ya que tocó directamente el tema de la corrupción en la investigación que se le ha seguido o se le está siguiendo al exdiputado Juan Carlos Caldera, al regreso me gustaría saber qué está pasando con otros casos de corrupción que denuncian sectores, no se investigan de igual forma, tanto por la Asamblea Nacional como por el Ministerio Público o el Gobierno Nacional. Un ejemplo de ellos, los más de 20 mil millones de dólares que supuestamente se estafaron a Cadí, vivía dólares preferenciales. ¿Y quién dice que eso no se está investigando si hay 23 detenidos? Al regreso.